El delantero ecuatoriano Fidel Martínez tuvo un acto de nobleza. Le dio una sorpresa a un niño mexicano a quien visitó en su hogar. El seleccionado ecuatoriano le obsequió la camiseta de su actual equipo Los Cholos de Tijuana. La verdad que contento por darle esta sorpresa a Iván y emocionado y esperando que este mensaje que lleve para todos de motivación, que sigan luchando por sus sueños. Iván, a los pocos meses de nacido, fue operado de una mala formación del cerebro. El pequeño es aficionado de la poja Martínez y nunca olvidará el momento que compartió con su jugador favorito. Martínez continúa demostrando su sencillez, que lo caracteriza y sigue ganándose el cariño.